... Decía que ya estaba aquí en nuestros estudios Víctor Santamaría, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, ¿cómo le va a usted? Recién Víctor, viendo la foto que tiene detrás, es la de la Presidente, con... Yo voy a decir antimoyanista, si no me va a corregir, me voy a decir, no somos antimoyanistas. Para nada, somos la Confederación General del Trabajo. Hoy la mayoría del Consejo Directivo estuvo reunido con la Presidenta... ¿Pero tienen el edificio ustedes? Disculpen la pregunta peronista que le hago. Pero en la época de la dictadura militar tampoco teníamos el edificio, y era la CGT Brasil la que representaba legítimamente a los trabajadores. Me parece que el edificio no hace al hecho... ¿Van a reclamar el edificio? Sí, ahora va a haber una reunión, creo que el día miércoles, en el sindicato de la UOM, donde se reunirá el Consejo Directivo de la CGT, y tendrá que tomar algunas medidas, no solamente con el tema del edificio, sino con el Congreso, ¿no? A esta foto, Víctor, si usted tuviera que titularla mañana en un diario, es la cúpula de la CGT se reunió con la Presidenta. Sí, o el Consejo Directivo de la CGT se reunió con la Presidenta, donde abajo pondría, bajada, agenda abierta, donde se escucharon, se matieron cada uno de los temas... A ver, está Martínez, está Gerardo Martínez, está... Él los identificó en la foto, yo no podía, él los identificó tú. No, está Vidanelli, está también Lingeri, está Andrés Rodríguez, está Lescano, está Cavalieri, está Daer, está Cococasia, el sindicato de petroleros, de este lado a la derecha... ¿El menemismo estaba de este lado? Perdón. No, estaban todos... ni menemismo ni estaban todos representantes de los trabajadores. Sabía, hay mucho menemismo ahí en esa foto también. Son todos representantes de los trabajadores. La verdad... No, no, de eso no me cabe duda. Hoy me preguntaba un periodista qué era lo que yo pensaba de algunos dirigentes. Mire, yo no elijo los dirigentes gremiales de las organizaciones. Yo me junto con la UOM, me junto con UOCRA, algunos se juntarán con Suter, no es que se juntan con Cavalieri, con Santa María. Nos juntamos cada uno con las organizaciones que formamos parte de la Confederación General del Trabajo. Y creo que cada uno de ellos fueron elegidos en su gremio lo más representativo posible. Yo no soy quien para opinar en la interna de cada uno de los sindicatos y cómo se elige su conducción. Bueno, ¿qué le sacaron a la Presidenta? No, como lo hizo de trabajar juntos y seguir trabajando juntos. No, no me diga que fueron para eso nada más. Sí, a ver, fuimos para eso y es mucho. Es mucho porque en primer lugar hubo una agenda abierta. No hubo una agenda en la cual podamos plantear un tema determinado. Y se tocaron todos los temas. Desde asignaciones familiares hasta impuestos a las ganancias. Hasta compañeros del sindicato de Correo que planteaban sus propias inquietudes. El sindicato de empleados domésticos es un sindicato que prácticamente estaba en peligro de soluciones hace unos años atrás. Hoy tiene muchísimas afiliadas y afiliados y planteado también sus reivindicaciones. Hablaron todos los compañeros que quisieron hablar tratando de llevar adelante su propia agenda de trabajo. Cosa que no se veía en la CGT. Acuérdense, la primera vez en la CGT antes era con solo dirigente gremial. Y cuando llegaba el dirigente gremial nos enterábamos de la mitad de las cosas que pasaban. Dice que a ustedes tamaña cantidad de dirigentes no iban a la reunión como ya, ¿no? Tamaña no iban, no, para nada. Yo no he participado de una reunión del Consejo Directivo con la Presidenta de hace muchísimos años. Muchos dirigentes que estaban ahí, mucho más importante que uno, dentro del Consejo Directivo de la CGT, planteaban la misma situación. Y la verdad que plantear esta situación de una agenda en la cual no estamos hablando... O sea que muchos de los de hoy es la primera vez que entran a la Casa Rosada en años. No sé si es la primera vez que entran a la Casa Rosada en años, pero sí en este marco de amplitud y de este marco de diálogo con la primera mandataria. ¿Mínimo no imponible? Se charló, se va a trabajar, lo tocamos como tema, lo tocamos como agenda, asignaciones familiares. No solamente el mínimo no imponible, yo creo que hay que discutir todo el tema impositivo. A ver, no solamente estamos hablando de lo que tiene que ver con impuestos a las ganancias, sino que tenemos que hablar cómo es la base distributiva de la Argentina, cómo sigue siendo. Hoy en la Argentina hay un sector muy importante de trabajadores que tienen trabajo y están en la formalidad. Hay casi un 32% de trabajadores que están en la informalidad. ¿Cómo hacemos para cubrir a esos trabajadores que estando en la informalidad no tienen ni cobertura de salud, ni cobertura de accidentes de trabajo? ¿Cómo hacemos para tener una cobertura para aquellos trabajadores que están en el 6% y que no tienen trabajo aún en la Argentina? Creo que tenemos que pensar en su conjunto. El movimiento obrero tuvo grandes dificultades cuando se olvidó de aquellos trabajadores. En los 90, cuando muchos compañeros quedaban en la calle, muchos dirigentes, muchas organizaciones sindicales le dieron la espalda a muchos trabajadores. Nosotros no tenemos que volver a cometer el mismo error. Se crece si crecemos todos. La Presidenta tiene la responsabilidad de conducir para todos los argentinos, no solamente para un grupo determinado. Nosotros como dirigentes de un sector tal vez tengamos la vista más focalizada en algún aspecto, pero hay que ver el conjunto de todo el país y todo lo que se ha crecido hasta ahora. Y a eso nos convoca, a seguir trabajando para ese mismo proyecto. ¿La cuestión de las obras sociales? Se tocó el tema de las obras sociales. ¿La plata? Sí, no solamente el tema de la plata, el sistema de salud. En la Argentina no solamente está el sistema de obras sociales, está el sistema de prepagos. ¿Cómo funciona el sistema de prepagos en la Argentina? Hoy las prepagas, ¿cómo cubren? Están pidiendo un 26% de aumento. ¿Quién lo paga ese 26% de aumento? ¿Qué pasa con el financiamiento del hospital público? Nosotros, los pacientes. Sí, los pacientes y también los usuarios, porque las obras, las prepagas, funcionan como un sistema de salud dentro de la Argentina. O sea, el sistema de salud de la Argentina está compuesto por tres patas. El público, el de obras sociales y el privado. Todos conforman parte. Y los usuarios de las prepagas tienen también derechos. Tienen derecho a un plan médico obligatorio, tienen derecho a una cobertura. Cosa que muchos a veces no conocemos ni entendemos cómo funciona el sistema de salud. Y tenemos el sistema de obras sociales, que es un sistema que tenemos que seguir trabajando y complementarnos mutuamente todos. Ahora, ¿la diferencia con Moyano cuál es? Porque los reclamos son parecidos, que es Moyano la diferencia. No, la diferencia fundamental es que hubo dirigentes acá que en otro momento no hubiesen tenido la posibilidad de sentarse con la compañera. No, es la metodología, es el trabajo. Es poner primero en la agenda los objetivos por los cuales vamos a ir a charlar. Es primero poner en la agenda los objetivos de toda la Confederación General del Trabajo y de los trabajadores. El objetivo que uno percibía anteriormente, que eran solamente los intereses individuales de una persona. Y nosotros lo que intentamos es generar un marco en el cual podamos trabajar todos juntos. Y una cosa importante que también nos llamó la Presidenta a trabajar es en la unidad del movimiento obrero. Ella entiende que la única forma que los trabajadores podamos ser el eje de la distribución de la riqueza en la Argentina es con dos factores, consumo interno y unidad del movimiento obrero. ¿Y ustedes invitarían a Moyano a formar parte de la CGT de ustedes? Los compañeros están haciendo todo lo posible para que todas las organizaciones gremiales vengan al Congreso del 3 de octubre, donde se van a elegir las auténticas autoridades del Consejo Directivo de la CGT. ¿Por qué lo llevan a octubre y no se hace la semana que viene? Porque justamente por esto. Porque entendemos que hay un tiempo necesario para tratar de sumar a la mayor cantidad de organizaciones posible, tratando de generar una CGT única, que sea la CGT de los trabajadores. Me parece que es ridículo esas chicanas que muchas veces uno escucha a algunos dirigentes de la CGT Azopardo contra la CGT Balcarce. Eso dijo Moyano y la CGT dijo la CGT Azopardo y la CGT Balcarce. Yo creo que Clarín tendría que contratarlo a Moyano para titular todos los días. Es un gran titulador, ¿no? Y ustedes que están en medio lo deben saber muy bien. Le da el título y mañana ya tenemos el título para los grandes medios. Me parece que es un error. Me parece que solamente trabajar para el título de un diario es olvidarse los grandes objetivos que tuvo, que tiene y que tendrá el movimiento. ¿Ustedes molestan si los llaman a la CGT Balcarce? Para nada, a mí me me orgullece. Formar parte de una CGT que está en el lugar, si se refiere a Valcarce 50, que es la casa de gobierno, me me orgullece, es la casa de todos los argentinos. ¿Cómo voy a estar ofendido por eso? Al contrario, es la casa donde a mí, como dirigente sindical, yo entré por primera vez con mis trabajadores a la casa de gobierno a un acto después del 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner para firmar crédito para los trabajadores. Entonces a mí me pone orgulloso de formar parte de un proyecto político que en la Argentina ha creado más de 5 millones de puestos de trabajo. El sábado en su sindicato estuvo Mariotto. Yo le decía recién a Víctor, y estuvo en todos los diarios del domingo. Dijo cosas muy fuertes Mariotto. No dio nombres y apellidos, pero habló de La Rúa, habló de aquellos dirigentes que funcionan para la televisión. Usted me decía recién, justo volvíamos a la pausa, y yo comparto todo lo que dijo Mariotto. Lo que pasa es que sonó medio como para Scioli lo que dijo Mariotto. No, yo comparto que la Argentina que está hoy viviendo situaciones internacionales que complejan muchas veces, son complejas para el mercado interno y para la economía interna de todos los días, hoy también se habló de eso en casa de gobierno, me parece que es un país que necesita dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. A mí me asusta cuando yo recuerdo que una de las primeras medidas de La Rúa cuando quiso ajustar fue quitarle el 13% y quitarle el 13% de los jubilados y de los empleados públicos. Y cuando hay gobernadores que intentan pagar el aguinaldo en cuotas o en varias cuotas, por lo menos me llama la atención. Hay uno solo, Víctor. Por eso, me alerta, me alerta. Me parece que el reflejo que uno tiene interno parecería... ¿A usted Scioli lo alerta, lo pone mal? Sí, totalmente. Sí, totalmente, lo pone mal. Me asustan las medidas cuando está en un tema de crisis, un tema de emergencia, tomar medidas contra los trabajadores. Me asusta, me asusta mucho. ¿Usted le llamó la atención, como a casi todo el mundo, la decisión del desdoblamiento del medio aguinaldo? Dos cosas me llaman la atención. El desdoblamiento del medio aguinaldo, por un lado, y la falta de trabajo durante casi más de cuatro años y medio en tratar de solucionar los problemas estructurales que tiene la provincia y que no son culpa del actual gobernador. Son estructurales en mucho tiempo. Pero la verdad que cuatro años y medio podríamos haber empezado un camino en el cual la provincia hoy seguramente tiene todo para estar mucho mejor de lo que está. ¿Está igual que Mario o tú, usted? Bueno, tal vez no me ofende. No lo digo como malo, no lo digo, lo describo nada más. Al contrario, no me ofende. Víctor, no, no fue en ese sentido. Víctor, un saludo. No, muchas gracias a usted por la invitación. La pausa y vamos a hablar con María Eugenia Vidal, la vicejefe de Gobierno de la Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!